Ese ser no tiene conciencia, solo hambre. El motorista aparecerá. Y cuando lo haga, destruirá a todo el que se lo merezca. Adoptarás una nueva forma, la más poderosa que hayas conocido. No te tengo miedo. Pues te verías. ¿Y cómo meas cuando estás en llamas? Eso es increíble. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.